Bien se ve Que te estás queriendo con ardor Con ardor que disimulas con fervor Que causa callas con amor Con amor que triste esperas con dolor Con dolor humilde y suave con valor Y aragonesa piénteme Piénteme que quieres mañar La paloma que en sus alas lleva la señal Del plomo que la hirió Cuenta al aire su tristeza y su dolor Y en su surro tembloroso Le devuelve el suave viento la ilusión De sentir el tierno yugo de un amor De un amor que haga olvidarle Que en sus alas lleva el plomo De un amor que la hirió Bien se ve que quieres mañar Bien se ve que estás mañita de un mañito enamorada Bien se ve Y en sus alas lleva el ABU Bien se ve que estás mañita de un mañito Gracias.